La grabación, detener grabación. Bienvenidos a otro video para el canal. ¿Cómo están? Esperando que todos se encuentren bien. Yo, pues, me encuentro muy feliz porque estamos en otro video para este subcanal YoLiberidades. Y en esta ocasión vamos con un tema muy interesante. Este es la primera, o este es el primero, mejor dicho, de una serie de tres, de máximo dos o tres videos. A lo mejor, no sé, sería raro que ya fueran más de tres videos como máximo, pero va a ser una miniserie de videos en el cual vamos a tocar un tema o les presento un tema que es bastante curioso, o sea, a muchos les causa bastante curiosidad, ¿verdad? El cual, pues, ya hice una entrada en mi blog, por si la quieren pasar a checar, se lo voy a dejar para que se adelanten si quieren y ya empiecen a trastear o a experimentar, digamos, con esto que les voy a contar. Básicamente, vamos a hablar de la virtualización por hardware, que es una característica, pues, que tienen algunos procesadores, no todos, y, pues, que la mayoría viene deshabilitado. Curiosamente, en mi laptop me estoy dando cuenta que sí vino habilitado, pero en otra computadora que tengo no viene habilitado y la de procesar es una generación superior, es de la 6100. Y este es 5020, pero bueno, como sea. El caso es que la virtualización por hardware básicamente es una cosa que nosotros, no sé qué otras cosas permitan hacer esta tecnología, pero es una cosa, pues, que para nosotros nos va a servir para ejecutar las máquinas virtuales. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué es una máquina virtual? Una máquina virtual es como tener una computadora dentro de nuestra propia computadora, básicamente. O sea, es como tener otra computadora dentro de nuestra computadora física. Y básicamente esto de las máquinas virtuales tiene múltiples propósitos, desde experimentar con opciones que nosotros no nos atreveríamos a tocar en nuestro propio sistema, o incluso experimentar ya para los más atrevidos y más experimentados en esto, o simplemente por curiosidad también experimentar con virus, o sea, es decir, trabajar con virus y ver cuáles son sus efectos, sus desencadenantes, cómo incluso se pueden llegar a eliminar, qué tan corrupto que hay el sistema después de eliminarlos, etcétera, etcétera, etcétera. O también simplemente, aunque no sea virus, pues, para ejecutar ajustes del sistema, o incluso para los que se pregunten todavía qué pasa si eliminan la carpeta System32, ¿verdad? Cosas así. Entonces, pues, aquí les voy a mostrar dos formas, en este primer video les voy a mostrar dos formas, de las cuales nosotros podemos saber qué tenemos habilitada, si tenemos habilitada o no la virtualización. Así que, así que bueno, perdón. Así que bueno, vamos a pasar a ello. Bueno, pues vamos a ubicar la pestaña, vamos a abrir el administrador de tareas, ya sea yéndose a su escritorio, a la barra de tareas, y dando clic derecho y donde dice administrador de tareas, o simplemente, como lo hago yo, Control, Shift y la tecla escape, y abrimos el administrador de tareas. Una vez abierto, tenemos que posicionarnos en la pestaña, administrador de rendimiento, pestaña enfocado, seleccionado, rendimiento. Ok, una vez que estemos posicionados en la pestaña rendimiento, vamos a dar unas cuantas veces Shift Tab, abrir el monitor de menos detalles botón, hasta aquí, donde dice menos detalles. ¿Y por qué? Se lo preguntarán. Porque la información que necesitamos está casi hasta el final de todo este resumen que nos da, pues de que si el CPU, el disco duro, la red, todo eso básicamente. Entonces, aquí en la pestaña rendimiento nos da, pues nos engloba el rendimiento de cada, de cada componente, de la red, el disco duro, de todo eso, o en este caso, o en, o en, o en, más bien, en este caso no, en caso de que tuviéramos una computadora con unidad de estado sólida, pues de eso también nos engloba el rendimiento, nos muestra. Pero básicamente es eso. Bogo, 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 barrido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vamos a necesitar? Aquí vamos a necesitar un poquito saber usar la navegación de objetos del NVDA, de nuestro lector. Si ustedes no se saben usar la navegación de objetos, como yo comprenderé, pues entonces pueden utilizar un complemento, que a la fecha de este video, y que estoy en NVDA 2021, que estamos todavía en NVDA 2021, y este, y que, y que no, ¿cómo se dice? Y que no ha salido todavía oficialmente la versión 2022.1, pues este complemento sigue siendo compatible, y le espero y que se actualice, o si no, pues vamos a tener que manejarla como siempre, ¿no? Con el teclado numérico y todo eso. Y si no tienen teclado numérico y tienen portátil, pues tienen que manejarla con su pantalla táctil. Ahora que si no tienen pantalla táctil, pues conectense un teclado externo. Ahora que si no se hallan, no se hallan ni con el teclado externo, ni con eso, es decir, para manejar la navegación de objetos, me refiero, pues lo que pueden hacer es temporalmente activar el narrador, el narrador de Windows, y ese sí que les va a funcionar, para este propósito, ¿no? O pueden usar la herramienta que más adelante voy a pasar a mostrarles, que también es totalmente válida, y hace exactamente la misma función, pero el único inconveniente es que esté en inglés, pero no es muy difícil de entender. Así que, así que bueno, vamos allá. Tenemos que ir hasta este apartado que se llama... Virtualización. Aquí. Virtualización, ¿verdad? Vamos aquí a este apartado. Y en mi caso aquí me dice habilitado. Sí, aquí me dice virtualización habilitada, y básicamente es como es esto. Es como es. En este caso así podemos saber si la virtualización está habilitada. Nota importantísima. Si ustedes no saben a ciencia cierta, si el procesador simplemente trae la virtualización deshabilitada, y se puede activar o si de plano dice que la trae deshabilitada, pero no se puede activar o no está disponible, pues la verdad a ciencia cierta es difícil saber si el procesador simplemente trae la virtualización deshabilitada o no es compatible. Realmente es difícil saberlo. ¿Saben por qué? Porque la virtualización, pues este, o sea, la única forma de saberlo es que alguien les ayude con unos ojitos a entrar a la BIOS. y en alguna pestaña que diga CPU o todo depende cómo es, pero en las opciones del CPU básicamente en la BIOS tienen que ver si la virtualización está soportada o no soportada. Realmente no sé cómo venga esto de la virtualización para poder buscarla, pero algo en inglés que diga virtualización o VTX o lo que sea, dependiendo del procesador que tengan, porque si es AMD, sea AMD V y cosas así. Entonces, bueno, todo depende y tendrían que checar ustedes. Así que esto es muy, muy incierto. No se sabe a ciencia cierta si la virtualización cuando está deshabilitada está simplemente deshabilitada o no está o no es compatible. ¿Vean? Entonces, básicamente es eso. Vamos a volver a repasarlo. Virtualización. Habilitado edición solo lectura. En mi caso me dice habilitado. Vodo normal. Y ahora pues vamos ya al otro método. OBS 25. Bueno chicos, pues aquí estamos con esta otra herramienta que vamos a ver. En este caso, esta herramienta se llama Hardware Assistant Detection Tool o Hardware Assistant Virtualization Detection Tool. Básicamente tiene nombre medio larguito, pero así es. Básicamente esta herramienta para poder ejecutar hay que hacer algunos pasos antes de ejecutarla. Hay que compatibilizarla primero para que se ejecute como si estuviera en Windows 7. Para esto vamos a irnos a la opción en propiedades. Vamos a irnos a la pestaña de compatibilidad y en la pestaña de compatibilidad vamos a marcar una casilla que dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad para. Y ahí pues vamos a avanzar una vez y vamos a encontrarnos con una lista que nos dice todas las ediciones de Windows para el que lo podemos ejecutar. En este caso vamos a escogeríamos Windows 7. Una vez que escojamos Windows 7 vamos a tabular otra vez un par de veces hasta llegar a una casilla. Hasta llegar a una casilla que dice ejecutar este programa como administrador. Una vez, o sea, esa casilla es, ustedes pueden optar por marcarla o no, es opcional. Pero pues tengan en cuenta que si no la marcan van a tener que ejecutar este programa como administrador de forma manual. En cambio que si la marcan van a poderlo ejecutar de forma automática. De todas maneras voy a mostrarles cómo hacer este proceso para que les quede un poquito más claro y que se pueda ver cómo es que, cómo es que se hace de manera, de manera práctica. Porque ahí les, prácticamente les expliqué la teoría, pero nada como hacerlo de forma, de forma práctica. Porque dicen que en la teoría de la práctica muchas cosas pueden cambiar, sobre todo si uno no se acuerda bien cómo hacer las cosas, ¿verdad? Porque una cosa es que te digan y otra cosa es ponerlo en práctica, verlo por tu propia mano, ¿verdad? Así que vamos a ver. Con objetos 3D, vista, elementos, vista, appdetection, tool.exe 11 de 22. Ok, aquí la tenemos. Y para acceder a esta herramienta, o mejor dicho, no, para acceder, no, para, ¿cómo se dice? Para acceder a propiedades, vamos, tenemos dos formas. Una es presionar Shift F10 en la tecla aplicaciones o clic derecho sobre el archivo. Y ir a la opción propiedades, o simplemente pulsar Alt más Enter para mejor, para resultados más rápidos. Propiedades, appdetection.exe, diálogo, general, página de propiedades, tipo de archivo. Yo en mi caso pulsé Alt, Enter simplemente, y aquí tenemos las propiedades, lo pueden ustedes observar. Vamos a irnos directamente a la pestaña compatibilidad. Página de propiedades, si el programa no funciona correctamente en esta versión de Windows, ejecute el solucionador de problemas de compatibilidad. ¿Cómo se elige la configuración de compatibilidad manualmente? Ejecutar el solucionador de problemas de compatibilidad, botón. Bueno, esta prenda de casilla en este momento no nos sirve. Si ustedes recordarán, quienes lleven tiempo craqueando el JAWS y probaran los autoinstalables de Blog de Juntos, la página esta que proveía los autoinstalables del JAWS, pues ustedes saben que, o por lo menos ahí nos tocó que había este botoncito, hayamos que ejecutarlo, este botoncito de ejecutar solucionador de problemas de compatibilidad. Y aquí nos daba algunas opciones y al final, si no funcionaba, nos decía, este programa funcionó correctamente o este programa no funcionó correctamente. Y te ponía, si no funcionaba correctamente, te ponía a reinstalar con la configuración recomendada. O, eso era antes incluso, te ponía a reinstalar con la configuración recomendada o simplemente cerrar. Nosotros le poníamos a reinstalar con la configuración recomendada, creo, o sea, o sea, una serie de pasos, pero el caso es que ejecutamos este solucionador automático. Pero bueno, vamos en este caso ya. ¿Cómo se elige la configuración de compatibilidad manualmente? Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para casilla de verificación marcado. Esta es la casilla que tenemos que marcar. Vamos a marcar este casilla otra vez. Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para casilla de verificación enfocado marcado. Vamos a ir a, lo tenemos marcada. Cuadro combinado Windows 7 contraído. Y aquí tenemos que elegir Windows 7. Modo de color reducido, casilla de verificación sin marcar. Tabulamos. Ejecutar con una resolución de pantalla de 640x480, casilla de verificación sin marcar. Deshabilitar optimizaciones de pantalla completa, casilla de verificación sin marcar. Ejecutar este programa como administrador, casilla de verificación marcado. Y marcamos esta casilla que es ejecutar este programa como administrador. Como dije, esta casilla es opcional, pero ustedes pueden optar por marcarla o no dependiendo como se les haga más sencillo o simplemente por un poquito de practicidad, ¿verdad? Registrar este programa para el reinicio, casilla de verificación sin marcar. Cambiar configuración elevada de PPP botón. Bueno, esto dice cambiar configuración elevada de PPP, esta opción no sé qué es, pero me recuerda al PPP, 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 PPP. Bueno ya, en fin. Así, bueno, y vamos a darle... Cambiar la configuración para todos los usuarios botón. Bueno, esto... Cambiar configuración para todos los usuarios, pues ustedes por si quieren, pero... Aceptar botón. Ya le daremos aceptar. Pero en este caso, yo no lo voy a dar a aceptar porque yo ya hice los pasos, así que no es necesario que lo vuelva a hacer. Objetos 3D. Vista elementos. Vista. App Detection. Sol. Ahora, vamos a ejecutar simplemente la herramienta. Cabe mencionarles que si tienen control de cuenta de usuario activo o el nivel de notificación en 34 o 67%, pues este... Le va a notificar que si permiten que la aplicación haga cambios en el equipo. Pero... Si no tienen activado, pues simplemente no les va a notificar nada, como en mi caso. Así que bueno, vamos entonces... Vamos entonces a ejecutar la herramienta, si mal rodeo. Y bueno, básicamente ya nos dio toda la información que necesitamos. Si de repente no entendimos bien la información... Si de repente no entendimos bien la información, podemos volver a leerla. Con las teclas Control... Digo, perdón, Control no. Insert y la letra B de Barcelona. Y bueno, básicamente nos dice en inglés que la computadora está configurada con la virtualización asistida por hardware. De lo que les hablaba al principio del video. Y bueno, simplemente para salir de la herramienta, vamos a pulsar la tecla escape. Y nada chicos, pues... Esto básicamente es... Esto básicamente es todo lo que necesitamos hacer. En el siguiente video voy a pasar a explicarles más a detalle sobre los programas de virtualización. Consideraciones a tener en cuenta y demás. Así que bueno, pues... Esto es todo, nos vemos en el siguiente video. No les digo adiós, sino hasta pronto.